La policía intervino a un sujeto que amenazó con un arma blanca y una pistola a los serenos de surco. El hombre intentó evitar que una grúa municipal se lleve su auto mal estacionado al depósito. Con un arma blanca y una pistola quiso evitar que se llevaran su auto. Un hombre dejó su carro mal estacionado en la avenida Velasco Astete, en Surco, cuando de pronto los agentes de la municipalidad del distrito lo encontraron e intentaron llevarlo al depósito. En eso que estábamos ahí conversando llega otra camioneta, una Mercedes-Benz. Se cuadra la parte de atrás de la grúa y ya le impide totalmente la salida del carro. Tengo que corroborarle, tú no le sé bien. Amenazó con utilizar la fuerza si no le devolvían el carro y fue apoyado por sus acompañantes. Sin embargo, no pudieron hacer nada para impedir el remolque. De ahí se baja un sujeto con un arma de fuego y abre el carro y saca un cuchillo. En cada momento se movía enseñando las dos armas. Al lugar llegaron efectivos de la comisaría de Chacarilla del Estanque y Serenos de Surco. Una vez más, la violencia quiso imponerse frente a la justicia, pero no lo consiguió. Los involucrados fueron conducidos a una comisaría de la zona y su carro al depósito municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!